¡Suscríbete al canal! 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 El amor protege, el amor nunca te falla O sea, cosas así, te dice así como que puras frasecitas Y la siguiente es esta Y bueno, esta es una pulsera Y esta me gusta porque es como una tipo charm bracelet Y esta, vean, trae como puras cruces de diferentes estilos Y trae palabras Trae por ejemplo las palabras Amigos, bueno, son en inglés Pero dice friends, family Faith Forever Entonces trae así como que puras palabras Muy bonitas Y los colores, son colores así como Cafés y verdes Y son colores que normalmente no compro Entonces bueno, dije, ah, pues esta padre porque Colores así no tengo Entonces, pues esa no tengo ni que ponerme un collar Con esa y vámonos O con esa y esta, porque vean, este está chiquito Entonces bueno, a lo mejor podría ser Pero Sí, esta me encantó Les digo, me encantó el El tipo de pulsera Y esta me parece que también era de un dólar Creo que las pulseras fueron de un dólar Aquí Aquí dice glam girl Y es Es como un collar largo Pero es como una cadena, vean Es en este color Así como color lila No sé, es un color como Entre rosita y lila Pero Lo que me encantó es esto Vean Trae como un tipo Como cuarzo Que por cierto Aquí tengo yo uno En mi escritorio Vean, tengo este En mi escritorio Tengo este Lo tengo aquí Al lado de mis trolls Entonces cuando vi este dije Ay, mira O sea, no es obviamente Pero es parecido Supongo Entonces Bueno, pues vi este Y me encantó Vean eso Me gustó muchísimo Aparte brilla bastante esto No se le está captando la cámara Pero brilla muchísimo Y esto sobre todo Me encantó Se me hizo una pieza muy bonita Y hasta pensé Y dije A lo mejor este se lo puedo Lo puedo hacer más corto Porque les digo que No sé Siento como que está demasiado largo Para mi gusto Pero lo puedo hacer más corto Entonces bueno Pues igual me lo traje Y agarré este Que este Es como que muy parecido A este estilo Pero este en collar Y vean Este trae nada más Así como estas piedras Este en verde Es en dorado Creo que la cámara No sé si lo está captando Dorado o plateado Pero es dorado Estas son como doradas Y luego trae este En medio así como De puros brillos Y esta es nada más así Y también trae como que varios Pero este nada más Este se une En todos de abajo Versus este Que trae como que Una piedrita en cada De este Esta no Esta es Todas se juntan abajo Y bueno Para ponérselo Pues nada más Es así con el imán Súper fácil de ponerse Entonces bueno Es así Y este se me hizo padre también Está como muy sencillo Pero no tengo realmente Mucha joyería en verde Entonces dije yo Este me gusta Este sencillo Tiene como que Brillo Como me gusta a mí Y pues es verde Así que agarré este Este que creo que es el más Así como que exageradísimo De todos Bueno aparte del Perdón De este negro Vean Este Ahorita cuando te vas a poner eso Seguramente nunca Pero no pude dejarlo Porque se me hizo precioso Y bueno Este este Vean eso Este trae este tipo de Este es que trae como metal En como color oro Y luego trae estas piedritas Como minerales Y bajando Y bajando Trae esta Que viene siendo Un Una Libélula Creo que se llama A dragonflies Trae dos Dragonflies So pretty Vean eso Está precioso Entonces Y este igual Se hace más largo O te lo puedes poner Como que el más largo O el más corto Y también está pesadito Obviamente Pero Vean este collar Está súper bonito No sé cuándo Me voy a poner esta cosa Pero se me hizo tan bonito Que dije No Definitivamente Me lo tengo que llevar Es como que Está súper bonito Entonces bueno Me traje esto Pero Les digo No sé A lo mejor No es muy mi estilo Pero se me hizo tan bonito Que dije yo Y por qué no me lo voy a poner Entonces no sé No sé No sé qué Qué piensan de este Está como que Allí en exagerado No es súper chunky Pero la verdad Me encantó Y este igual Trae una extensión Pero sí Este se me hizo precioso Y este me parece Que fue el más caro De todos Creo que se me gustó Tres dólares Pero se me hizo precioso Dije no Este definitivamente Tengo que tenerlo en mi vida Les digo No sé cuándo Me voy a poner esta cosa Pero Algún día Sí Espero Al menos eso espero Y bueno También agarré este Que este se me hizo Este es más como De mi estilo Es más como El estilo De que uso Cuando salgo Este es de la marca De J.Crew Pueden ver ahí Es de la marca De J.Crew Y este Vean Es así como También así como De mucho brillo Pero es más pequeño Y este es un color oro Pero un color oro Eso como No brilloso Así como Este tipo Sino que es más como No sé cómo se le diga Pero es un metal El color oro Pero más como apagado Y sí Es de la marca De J.Crew Y trae también Como la medallita Y este va así Vean qué bonito Este me lo voy a poner Porque lo voy a atender Pero vean qué bonito Este se me hizo precioso Porque este está Como más a mi estilo Está delgadito de aquí Y nada más Trae así como Que una exageración Acá Trae como Esa piedrería Que enfrente Se me hizo precioso Este Este no me acuerdo Cuánto me costó Creo que También dos o tres dólares Creo que les digo Los grandes Me costaron entre dos y tres Y ya los más pequeños Así como que un dólar Y dos dólares Pero está bien bonito Vean eso Está precioso Me encantó Entonces Este es como que uno Como que yo Pienso que me lo voy a poner Como que más seguido Es más posible Que me ponga este A que me ponga Este Ok Y lo siguiente Es esto Que es una pulsera Y esta la compré Porque Tengo una Que es de hecho Muy parecida A esta cerró La señora Porque le dije A mi sobrana Le dije Mira esa es como la mía Pero la mía es de gatos Y así como que Entonces no es igual ¿Verdad? Porque esta Es este De perritos Es toda de perritos Vean Es toda de perritos Ahí está Creo que ahí está Captando la cámara Y los puedes mover O sea se mueven todos Así como que De un de al lado a otro Pero es una pulsera Y tengo una idéntica Está bien bonita Tengo una idéntica Pero la otra Una es idéntica Y no es idéntica La otra es de gatos Es con tema de gatos Y esta es la de Que es con tema de perritos Y está bien bonita Esta me encantó Me gusta muchísimo Y ya saben que Me encantan los animales Me encantan las joyerías Así como en animalitos Entonces Pues dije no Esa Definitivamente me la llevo Y Y si Se me hizo preciosa Les digo Esta no me acuerdo Cuanto me costó No me acuerdo si me costó Creo que un dólar Creo voy a Pienso que un dólar Pero Y lo último Es este Y este Me encantó Este yo creo que Es mi favorito De todos Y este es uno Que si me pondría Me encanta Me encanta Este si está Como bien flashy O sea Está como bien Escandaloso Porque está grande Pero Está flat O sea Está plano Está delgadito Siento que no está Este tan Tan exagerado Como los otros Aunque bueno Si está bastante Exagerado Pero Y este Es de la marca De Jane Stone No se alcancen A ver ahí Así dice Jane Stone Esa es la marca Pero Vean Esto Está precioso Este va así Les digo Y queda plano Y siento que Este es más Como de mi estilo Porque les digo Que Normalmente suelo Ponerme blusas así Este De tirantes Así Y a eso Así como que Oh Te hace como que Todo el outfit Una pieza así Sin embargo No es una pieza Como esta Que es así Como que Súper elegante Y que es más Como para salir O así Esta es Se me hace a mí Como que es más Como de diario A pesar de que Está así como bien flashy Entonces bueno Me encantó Vean Trae un montón De pájaros Vean eso Y este Es de ese tipo De como color oro Pero color oro Así como Como más Como oscurito No sé cómo se le diga Este tipo de De metal Es atorada acá Esta Y este igual Trae el extender Que lo puedes usar Así como que Más abajo O lo puedes usar Más arriba Pero vean Vean que bonito Está Está precioso Me encanta Entonces sí Ese definitivamente Es mi favorito Pero Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Las quiero mucho Les mando muchos Besos y muchos abrazos Si les gustó este video Déjenme saber en los comentarios Si quieren que siga Haciendo videos De este tipo Yo sé que muchos de ustedes Están aquí por ver Mis colecciones de juguetes Pero también hay muchos Es que me han pedido Que me han pedido que haga videos De ropa Y videos de mi joyería Y cosas que voy y compro Porque yo A mí me encantan las cosas De tienda de segunda Si compro cosas nuevas De repente me voy al mall Y voy de shopping Y así Pero realmente Ese es el tipo de Cosas que a mí me gusta comprar Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No olvides de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Y si te gusta este tipo de videos Déjenme saber en los comentarios Para poder seguirlos haciendo Los quiero Y hasta la próxima Bye